Hola, siempre trato de entender por qué ocurren las cosas en el cuerpo, y este es un tema interesante. ¿Por qué el estrés puede encanecer tu cabello? Sabemos que el estrés hace eso, pero ¿por qué? Siempre quiero saber por qué. Lo averigüé y voy a compartir esta razón contigo. Por supuesto, está el proceso de envejecimiento normal que causa las canas y hay factores genéticos, pero también hay factores epigenéticos que están por encima de los genes. Así que tus genes no te definen, siempre puedes hacer algo al respecto, con tu nutrición, tu dieta, tu entorno, etc. De lo que quiero hablar es del encanecimiento prematuro debido a que estás pasando por demasiado estrés. Primero hablemos de cuál es el mecanismo, y esto es lo que sucede. En el folículo piloso hay unas células llamadas células madre que crean el pigmento. Estamos viendo el cabello castaño, que se crea a partir de melanocitos. Que se crean a partir de células madre, que están en contacto directo con la raíz del cabello. Cuando los investigadores intentaron resolver esto, primero vieron la posibilidad de que fuera una enfermedad autoinmune, con algún tipo de inflamación. Y ese no era el caso. Luego pensaron que tal vez eran niveles altos de cortisol, pero extirparon las glándulas suprarrenales y expusieron al sujeto a estrés, y seguía habiendo acción encanecedora. Luego descubrieron esto. Cuando la raíz del cabello está expuesta a estrés crónico, se da una elevación de algo llamado noradrenalina. Esta es la precursora de la adrenalina. Responde por el mecanismo de huida o pelea. Y descubrieron que es el neurotransmisor, noradrenalina, el que causa que estas células madre migren desde la raíz del cabello hacia la piel. De modo que pierdes las células madre y pierdes los melanocitos y pierdes la capacidad de mantener el cabello pigmentado. Ahora la pregunta es qué puedes hacer al respecto. Tienes que mantener el estrés bajo. Esa es la clave. Dormir más. Hacer más ejercicio. Tomar vitamina B1 con regularidad. Recomiendo obtenerla de la levadura nutricional. E identifica cuál es la causa del estrés. ¿Qué te está estresando y haz algo al respecto? Muy bien. Ahí lo tienes. ¿Por qué el estrés puede encanecer el cabello? Antes de que te vayas, si te estás beneficiando de mi contenido, me encantaría conocer tu historia de éxito. Por favor, compártela en el enlace de abajo.